En nuestro proyecto de acción social decidimos apoyar a la Fundación Bifac. Una de las formas que pudimos ayudar fue asistiendo al Bazar Segundo Aire. En este lugar venden ropa y accesorios para todas las edades, desde niños y adultos. Llevamos a cabo actividades como organización de productos y atención al cliente. Durante nuestra visita nos supervisó Yuri. Ella es una de las encargadas de dirigir el bazar. Este bazar tiene como objetivo compra con causa. Cualquier compra que realices la ayuda irá directamente a las beneficiarias de Fundación Bifac. ¡Gracias! ¡Gracias! De igual manera realizamos donaciones en ayuda a las beneficiarias. Donando pañales, toallitas para bebé, mamilas, chupones, juguetes y ropa. También tuvimos oportunidad de conocerlas. Sin embargo, las beneficiarias nos pidieron resguardar su identidad ante las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!